Hoy les puse algo para todas aquellas personas que son antojadizas de cosas dulces. Para aquellas personas que tienen antojos de cosas dulces, hoy les voy a decir este riquisísimo smoothie. Van a poner nada más una taza de blueberries o moras. Es que luego así se la cajita. Una taza de blueberries o moras, un plátano, una taza de leche de almendras, una cucharadita de chía, que es buenísima la chía. Una taza de espinacas y le pones vainilla al gusto. ¿A poco no está súper deli? Súper deli. Para el próximo programa les voy a poner algo ya para que lo saque de esas posadas y demás, todo lo que han comido. Muy bien. Nada más que tienen que hacer, pues lavar y desinfectar los ingredientes. Los agrega a la licuadora y ya nada más que quede yummy, yummy como usted quiere. Una taza de moras, un plátano, leche de almendras, una taza, una cucharada de chía, una taza de espinacas y vainilla al gusto. Sí o no está rico. Ya se lo dije. Son seis ingredientes. Entonces, eso lo pone en la licuadora y este smoothie te va a ayudar a reducir los antojos de algo dulce durante el día. Te mantienen más satisfecho y además con energía. La leche de almendras, al no tener lactosa, ni gluten, ni colesterol, nos ayuda como antioxidante y retrasa el proceso de envejecimiento para las personas que se arrugan muy fácilmente, que son delicados de la piel, ya lo saben. Y la chía nos ayuda a controlar los antojos, nos generan energía y calma el dolor de las articulaciones, por si no lo sabían, la chía. Y pues así entonces, dicho eso, se toma usted este riquisísimo smoothie, ¿a poco no se le antojó a mí? Sí. Blueberries, plátano, leche de almendras, chía, espinacas y vainilla. Yo saliendo de aquí sí me lo voy a hacer porque hoy me convencí a mí misma. Es más, Jan y Linda habrá llamada ya.